Es un orgullo muy grande esta responsabilidad que adquiere hoy mi hija, que lo hace por su estado y sentirse orgullosa de ser subcaliforniana. El compromiso, el reto es bastante grande. Sabemos que Jocelyn es capaz, nos ha mostrado a través de los años como una hija ejemplar que ha sido en el deporte, en la cultura, en sus estudios, ni se diga. Nunca hay que quedarse con un sueño. Yo siempre he dicho que hay que lograrlo desde la juventud y no dejarlo para mucho tiempo después. Que luchen por ellos, que no hay imposibles y que siempre y cuando uno tenga la fe y confianza en uno mismo lo va a lograr. No es una preparación que se viene desde enero o para acá cuando yo he decidido entrar a Nuestra Belleza. Es una preparación que yo tengo desde niña, unos valores que mis padres me han inculcado y que la verdad es todo el conjunto de este esfuerzo de tantas personas. Y que hoy sea la reina de México, pues es una gran felicidad y para nosotros un orgullo. Tuvo que ser Jocelyn Garciglia, quien precisamente con su perseverancia, su disposición siempre a estar aprendiendo, siempre a llevar el nombre de Juan California Sur muy en alto, logró lo que tantas californeras han luchado por conseguirlo. ¡Gracias!